Hola amigos sean bienvenidos a una nueva guerra, estamos en la séptima de la temporada 42 y en esta ocasión Jedi Assassin nos toca enfrentarnos a H.C.A.R. Armageddon, es una alianza que a estas últimas temporadas ha quedado en Master, entonces nosotros no venimos de una muy buena temporada entonces teníamos que echarle ganas, nos tocó en la primera sección el camino 9 como es de costumbre utilizar a Kimping, en esta ocasión me vieron que tengo una pequeña variación en mi equipo que es Joe Fixit, bueno no se emocionen, no es para ninguna pelea, nada más lo traje para presumir de que lo tengo duplicado de 7 estrellas, porque pues básicamente el único motivo por el que lo traje era para darle la sinergia a Kimping de que tenga un 100% de probabilidades de purificar las desventajas y pues ya básicamente es lo mismo que aporta Hood, así que pues bueno nada más para que se viera un poco distinto y bueno para este Wong fue súper sencillo la verdad, no hay mucho que comentar, nada que no sepan ya las sinergias de Kimping son una de las mejores trinidades del juego porque te permiten poder incluso controlar la pelea en su totalidad y bueno en la segunda pelea teníamos que bajarnos a Ebony Mau chavos Ebony Mau es un defensor un poco tricky la verdad que si ustedes me ven mis streams y todo ustedes saben que yo siempre suelo banear a Ebony Mau por el simple hecho de que siempre es un defensor complicado no es un luchador que se me complique pelear la verdad pero odio pelear contra él entonces si la estrategia era básica irlo derribando cada que yo tenga oportunidad y pues no tengo ningún problema en spamear golpes fuertes porque como tiene bloqueado su poder cuando yo hacía el golpe fuerte pues el imparable no le daba poder a Ebony Mau y al final pues menos de un minuto bajamos a Ebony Mau 100% de vida y ahora nos toca bajarnos a Hulkling no es muy común ver a Hulkling en este nodo chavos porque pues la verdad no es tan útil en este nodo entiendo que lo pongan en el nodo de Hazard sin embargo Kimping es una de las mejores soluciones para este luchador nada más hay que tener cuidado en este nodo porque vieron cuando Hulkling tira especiales pues recupera el 50% del poder gastado entonces como tenía dos barras de poder o el 100% no recuerdo bien, el 50% creo, algo así va la cosa recuperó una barra de poder entera entonces nada más hay que tener cuidado con eso ¿por qué? porque pues cuando Hulkling spamea especiales uno pausa sus ventajas, luego no hace que expiren, etc, etc pero Kimping le reduce la precisión de habilidades con la desventaja de dolor entonces pan comido, si le puedo bloquear poderes entonces no hubo problema alguno para bajarnos a ese Hulkling y ahora en el siguiente nodo nos tocaba bajarnos a Quicksilver Quicksilver es otro luchador que estoy muy acostumbrado a pelear sobre todo en Barregrounds, entonces siempre una muy buena estrategia para deshacerte de su primer eludir es golpearlo sin más y siempre tener el dedo listo para bloquear para que hagas una parada y así no te golpee instantáneamente Quicksilver en algunas ocasiones el defensor es muy rápido y si te termina golpeando pero Quicksilver pega muy débil y de hecho si me llegase a golpear pues me puedo beneficiar incluso con Kimping porque voy a purificar las desventajas de latigazos y pues voy a convertir mis cargas de rabia en carga de subyugación que va a ir incrementando mi daño constantemente entonces sí, aquí el defensor desplegó con dureza legendaria en 5 de 5 o tal vez 1 de 5 y tuve mala suerte pero pues resistió el golpe fuerte pero no hubo problema alguno y pues bueno, Kimping es simplemente una de las mejores soluciones para casi todos los nodos entonces sí, ahora nos tocaba bajarnos a Void en el nodo 26 Void, como ustedes saben, Kimping comienza la lucha con desventajas entonces uno diría, uy, Kimping no es buena opción sin embargo, Kimping es buena opción para bajarse a Void siempre y cuando le dejes dolor el problema en esta pelea chavos, como ustedes pudieron ver que la parada no la purificó cuando le hice yo parre y esto se debe a que yo tenía activa la maestría de Pacify que es tranquilizar creo en español esta maestría permite incluso a veces ignorar el nodo de Conflictor y eso me terminó perjudicando en esta pelea porque ustedes pueden ver que no tengo desventaja de dolor en Void por lo tanto estoy recibiendo de lleno todo el daño de las desventajas y pues sí, al final terminé perdiendo la mitad de vida me costó caro, pero pues funcionó Kimping sirvió para bajarse a ese Void sin problema aunque sí, nos costó la mitad de vida prácticamente por culpa de las desventajas y bueno, en el siguiente nodo, camino 9 también en la segunda sección Abominación Inmortal, a pesar de Kimping no ser inmune como ustedes saben, tiene su factor de purificar por lo tanto, esto solamente me va a beneficiar y en dado caso que la abominación me deje bastantes desventajas de veneno no pasa nada, las voy a terminar convirtiendo en cargas de rabia y por consecuente vamos a conseguir cargas de subyugación que van a incrementar nuestro daño y esto no va a ser nada más que facilitar todavía incluso más la pelea y vean nada más, vamos a terminar esta pelea al 100% de vida sinceramente Abominación Inmortal y sobre todo en el camino 9 es un luchador que nos sirve mucho sobre todo si Kimping está invaneable de que en Whitelist no puedes banearlo es prácticamente una pelea regalada y lo mismo va con Wiccan, Wiccan a pesar de ser un luchador místico y sobre todo 7 estrellas podría complicarse, sin embargo es Kimping amigos y como llevo la sinergia de Mr. Sinister cada vez que Wiccan haga especiales va a conseguir una desventaja de bloquea poderes y esto me ayuda bastante sobre todo si yo gano ventajas no va a recibir nada de poder siempre y cuando una ventaja mía expire mientras el bloquea poderes está activo entonces sin problema alguno este Wiccan Wiccan es muy conocido por ser un luchador que no tiene mucha vida por lo tanto unos cuantos golpecitos y a mimir listo, finiquitado el asunto y bueno terminamos nuestras peleas de los dos caminos ahora nos tocaba subjefes en la sección 3 uno de los cuales me tocaba bajarme a este mordo que para mi sorpresa se me complicó un poco amigos se me complicó un poco no activé potenciador de 3 minutos porque la verdad no lo vi necesario pero vean nada más aquí no me quiso tirar especiales después de este creo que ya no me quiso tirar especiales y cargó la tercera barra de poderes aquí le quito el bloque a poderes tiro mi especial 1 para dejarle el dolor le activo flaquear y aquí no quiso tirar ah no, si es cierto me aturdió y no purifique yo esa desventaja entonces eso me terminó activando el acopio de poder el mordo justo en el momento y pues se rellenó su segunda barra de poder aquí yo estaba baiteándolo para que tirar especiales no quiso volvió a activar el acopio de poder de su habilidad y pues aquí ya no me iba a atacar él entonces aquí ya era sí o sí que me iba a tirar el especial 3 pero había una desventaja de dolor activa en él aparte el especial 3 de mordo se sabe que no hace nada de daño sí, pueden retrocederlo y checar si recibí daño sí recibí daño pero el daño fue tan mínimo que ni se notó nada más fue pérdida de segundos esa es una de las desventajas de mordo mordo puede ser crucial contra algunos luchadores pero contra Kingpin no lo creo, no lo creo entonces esa fue la única complicación que tuve contra el mordo y bueno, ahora en la última pelea que teníamos teníamos que bajarnos nuevamente como ustedes ya lo pudieron ver en otra guerra teníamos que bajarnos a Mango en el nodo 54 tenemos Trinidad de Kingpin por lo tanto es como si fuera una Mini Magic les digo cada vez que yo utilizo a Kingpin me recuerda mucho al estilo de Magic pero en vez de spamear especiales 2 con Magic spameas especiales 1 con Kingpin y pues los bloqueapoderes vienen cuando el enemigo utiliza especiales entonces el estilo es muy parecido aunque no es lo mismo, claro bueno, entonces este Mango a diferencia del primero o de la guerra anterior no sé si fuese el anterior o hace dos guerras este Mango vaya que se portó bien hasta el final, ok bueno como ustedes pueden ver el Mango cada vez que yo estoy intentando baitear especial 1 pues se está tirando yo dije ok, que buen servicio tiro mi especial 1 en este punto para que no consiga su décima carga de maldición el Mango cargo mi poder 1 ahora si baiteo especial 1 listo consigue su imbloqueable su imparable y después interceptamos con especial 1 para quitarle ese imparable y ahora solamente esperar esperar a que tire especial de nuevo yo la verdad aquí estaba intentando ya cargarle la tercera barra de poder porque ojo hay que tener muchísimo cuidado porque tantos especiales uno que me ha tirado está cargando demasiados poderes por ende va a haber momentos en el que tal vez yo ya no active habilidades tal vez mi bloquea poderes podría llegar a anularse que no se active o tal vez que el Mango que simplemente ya no quiera tirar especiales y me tire especial 2 entonces cosa que va a suceder después de este punto vieron toda la pelea amigos llevamos casi 2 minutos y casi siempre que ha conseguido especial 1 ha tirado el especial 1 instantáneamente entonces esa yo la verdad me sentía afortunado y dije que bueno que pasó esto pero pero ya casi al final dije wow vaya 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 que esto se pudo haber complicado ustedes lo van a ver porque aquí tiro especial 1 tengo 2 cargas de dolor expira 1 me hace el especial 2 que es imbloqueable me como 3 golpes de su especial 2 imbloqueables con el indestructible que tenía potenciador de vulnerabilidad y vieron que perdí casi 25% de vida con una desventaja de dolor activa en el Mango que quiere decir amigos que si yo no hubiera tenido el potenciador de vulnerabilidad y tampoco la desventaja de dolor muy posiblemente habría muerto esto se debe al nodo de aspecto de evolución que va incrementando el daño del enemigo conforme va consiguiendo barras de poder entonces como les estaba yo mencionando que estaba yo yo me sentí muy afortunado porque tiró especial 1 a cada rato al final eso me terminó perjudicando un poco porque pues perdí vida pero bueno era la última pelea que teníamos la bajamos a la primera y como ustedes pueden ver en la puntuación amigos uff vaya que estuvo reñida esta guerra íbamos 4 a 4 y prácticamente si nosotros moríamos perdíamos porque ellos le faltaban 3 nodos y a nosotros 3 también entonces al final mis compañeros del grupo 1 terminaron bajando sus últimos 3 nodos sin morir y los últimos 3 nodos del enemigo ellos terminaron muriendo 2 veces más y bueno de todas maneras cuando nosotros ya nos conseguimos ahora bien la victoria ya había que ya había terminado fue íbamos empatados entonces ya obviamente ellos me imagino ya no se potenciaron en los últimos 3 nodos y por eso es que terminaron dando esas 2 últimas bajas pero vaya que estuvo reñida esta guerra amigos sobre todo porque comenzamos re mal porque un compañero se le fue el dedo y esta esta muerte de hecho por eso la menciono fue un poco chusca porque no se si a ustedes o a alguno de sus compañeros en alguna alianza en la que se encuentren le ha sucedido esto de que de repente va a poner pre lucha de magneto blanco y en vez de poner la pre lucha le da a pelear bueno eso sucedió y literalmente en el primer nodo nosotros ya íbamos perdiendo 1 a 0 entonces por eso les digo esta fue una guerra muy tensa para nosotros sobre todo porque comenzamos con el pie izquierdo afortunadamente terminamos llevándonos la victoria y pues eso es lo importante entonces vamos a ver como continúa esta temporada chavos y bueno esto ha sido todo por el video ya saben que si les gustó pues pueden dejar su like suscribirse si no lo han hecho y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y sin más yo me despido nos estaremos viendo en el siguiente video amigos cuídense mucho bye